Los Piratas de Campeche ya tienen definidos a sus siete abridores con los que el nuevo manager Daniel Fernández contará para enfrentar la temporada 2018 del mejor béisbol del país, entre los cuales estará de nuevo Francisco Campos en lo que sería, si él así lo decide, su temporada de retiro. En entrevista el presidente del club filigostero, Jorge Carlos Hurtado Montero, subrayó que los Piratas de Campeche contarán con Rolando Valdés, Ulises Joaquín, Julián Arballo, Marco Carrillo, Mario González, Aldo Montes y Francisco Campos como los abridores y que será Daniel Fernández quien decidirá el orden de rotación. En entrevista para Canal 10, el mandamás de los Piratas precisó que además en el picheo de relevo se contará con Isidro Márquez Jr., quien tuvo una excelente temporada en el Pacífico, Iván Salas, el Choco, Navarro, entre otros, además del preparador Pedro Rodríguez y de la nueva contratación el cubano Hassan Pena. Los refuerzos del poder en el embate serán Olmo Rosario, Josmán Iguerra, Henry Rodríguez, Jovan Rosa, este último con una tremenda actuación en la antesala durante la temporada invernal con los mayos de Navajoa, subcampeones del Mishpac. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.